Seguimos aquí en la ciudad, lo habíamos anticipado a comienzo de programa, realmente un tema muy, muy interesante a prestarle mucha atención. Vamos a hablar de psoriasis, psoriasis y depresión. Estamos aquí, primero vamos a presentar a la doctora Marcia Sturno, que es nuestra, tandilense, amiga, querida. ¿Cómo estás Marcia? Bienvenida. Y a la doctora Estela Malatesta, quien es dermatóloga y psiquiatra. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, Marcia, como anfitriona, contanos cómo surge este encuentro que se va a dar dentro de un ratito nada más. Bueno, Estela es el referente en el país y en Sudamérica de psoriasis y depresión dentro de la subespecialidad nuestra de la psicodermatología, donde ella ha creado una sociedad que se llama DEPSI, que es la Asociación de Dermatología y Psiquiatría. Y, bueno, todos estos años Estela está trabajando con este tema y, bueno, hoy tenemos el gusto de tenerla en la ciudad. Va a dar unas charlas conjuntamente con otros dermatólogos y otros colegas reumatólogos. ¿Qué va a ser en un ratito nada más? En un ratito nada más. ¿A las 15 horas? ¿Dónde? En la Maike. En la Maike. Para que se vayan preparando. Pero, bueno, Estela o Adela? Estela, Estela. Estela, está bien. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años, no? Esto de la medicina en sus especialidades, ha cambiado porque ahora se lo mira en un todo con la persona, ¿no? Todas las enfermedades de la piel y, en general, todos tienen un porqué de nuestra psiquis. La psoriasis no está excluida en esta regla, ¿no? No, no está excluida. Y, aparte, hasta ahora entendíamos a las enfermedades como enfermedades de la piel, enfermedades físicas y enfermedades psíquicas. Y ahora la idea o a donde apunta un poco la medicina es a entender al ser humano en forma integrada, ¿no? Entender a una persona que puede tener afección tanto en el plano físico como psíquico. Pero, como en el caso de la psoriasis, por ejemplo, tiene un componente físico que es la lesión en piel, pero tiene muchos componentes también en otros órganos, en la parte cardiológica, en la parte, en el tejido adiposo y en el cerebro también. Hoy se sabe que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria. Esto que se hablaba antes que la psoriasis es una enfermedad psicológica, psicosomática, esto ya va quedando en desuso. Se sabe que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que tiene múltiples afecciones. ¿No solo es la piel? No solo es la piel. En los pacientes con psoriasis hay que estudiar también la parte cardiológica porque se vio que hay mucha asociación entre la lesión en la piel y un aumento del riesgo cardiovascular, mayor peso, mayor alteración o mayor tendencia a la diabetes y mayor depresión asociada. Que puede darse esta depresión por el trastorno en la piel o porque la persona no se ve bien, pero además la misma inflamación que produce la psoriasis puede generar alteraciones en el ánimo, puede provocar un cuadro depresivo. Claro. O sea, es todo como una rueda, ¿no? ¿Qué atacás primero? Porque la persona se ve con la piel manchada, se empieza a tapar, empieza a no ir a fiestas, a lugares, a lapiletas, se empieza a encerrar y cae inevitablemente en una depresión. Y el estigma, ¿no es cierto? Porque eso lo vemos frecuentemente. Eso es, los relatos son historias de 10, 20, 30 años de psoriasis y a veces es tremendamente conmovedor escucharlos, todos los que se han evitado, evitar ir a la pileta, evitar ir a reuniones, ponerse una ropa especial, es todo una calidad de vida alterada absolutamente, eso los limita y son estigmatizados por el entorno y ellos mismos, porque lo que más se tema de la psoriasis es que sea contagiosa, ¿no? Ah, es verdad eso. Y es una enfermedad que todo el mundo sabe de psoriasis, ¿no? Y todo el mundo teme tener cualquier cosa roja que tengan en la piel, creen que puede ser psoriasis y tienen mucho miedo, ¿no? Porque es una enfermedad que está muy estigmatizada por esta cuestión de reclusión que va provocando. ¿Y eso es, esta enfermedad es hereditaria? ¿Cómo se da? Tiene un componente hereditario, no necesariamente el hijo de una persona con psoriasis va a tener psoriasis, pero hay un componente hereditario, además hay mayor tendencia. Y otra cosa con respecto a lo que decía Marcia, es esto, ¿no? Tener en cuenta el tema del estigma, que viene por este lado de la lesión de piel, pero además el mismo hecho de creer que es una enfermedad psicosomática, a veces eso en sí mismo genera un estigma. Claro. Entonces entender esto, y lo vuelvo a repetir porque es importante, que es una enfermedad inflamatoria, que tiene un componente psicológico que ha asociado, pero es una enfermedad inflamatoria y hay que tratarla como tal. Y otra cosa, esto que también decía Marcia, que a veces los pacientes no consultan porque creen que no hay nada que hacer ya con la enfermedad. Y hoy por hoy hay mucha medicación nueva, se avanzó muchísimo, justamente porque se entendió este mecanismo inflamatorio. No hay sustancias que tenemos determinadas personas, o las personas que tienen psoriasis, que están elevadas. Tenemos un sistema inmune, que son como soldaditos que nos defienden, y eso es normal que estén, deben estar. Pero cuando está desbalanceado, desregulado, produce la psoriasis, que es una reacción, una inflamación de la piel y de otros órganos. ¿Esto se da en alguna etapa de la vida? ¿Se da por alguna situación en especial, porque se bajaron las defensas, no sé, por algo? ¿O uno ya nace predispuesto y en algún momento se dispara esta enfermedad? A veces hay un antecedente familiar, a veces no, y tenés la predisposición y hay un gatillo. Y la mayoría de los pacientes debutan con psoriasis con menos de 25 años, o sea que van a pasar el resto de su vida acompañados con una enfermedad crónica. Por eso todos los pacientes siempre vienen y tienen 10, 20, 30 años de enfermedad, de gente que empieza a los 10 años. Hay psoriasis en la infancia, debutan en la infancia y permanecen con esto. Ahora consultan más, porque antes se tapaba y ya estaba. Sí, sí, hay más información, entonces consultan más, y eso, esta nueva mirada de que no es psicosomática, porque uno le estaba adjudicando al paciente la responsabilidad misma de la enfermedad. Claro. Además de tener la enfermedad, sos el responsable. Y otro tema importante para aclarar es que otro componente muy importante de esta enfermedad es la parte reumática. La psoriasis además, hay una forma de psoriasis que es la forma artropática. O sea, como decíamos, que esta misma inflamación puede inflamar la parte cardiovascular y el tejido adiposo y el cerebro, también inflaman las articulaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, porque es un tema que da para mucho. Y bueno, ya que has venido de Capital Límite, donde estás trabajando habitualmente, ha venido de visita y, bueno, recibida por la doctora Marcia Esturno, te vamos a aprovechar un bloquecito más, ¿eh? En el próximo bloque seguimos charlando. Este tema tan, tan interesante, si querés, en esta pausita aprovechá, manda algunas preguntas, ya sabés nuestro WhatsApp 2494-062-800. Seguimos hablando de psoriasis, la doctora Marcia Esturno, la doctora Estela Malatesta, quien es dermatóloga y psiquiatra, que ha venido especialmente a esta charla, que no es abierta al público, porque hay muchas consultas. Esta no, esta no, pero estamos programando una charla para la comunidad con la doctora Esturno para hacer para septiembre, ¿no es cierto, Marcia? El día 27 de septiembre para todos. Bueno, ya vamos más cerquita de la fecha. Ya vamos a ir más cerca de la fecha, le vamos a recordar que es para toda la comunidad. Porque esta es para especialistas. Esta es para especialistas y en septiembre vamos a hacer para la comunidad y vamos a empezar a coordinar algunos grupos de psoriasis y, bueno, todo. Bueno, acá mandan saludos, muy bueno el tema. Justo su dermatólogo no puede asistir en este momento. Dice, ¿se puede convertir la psoriasis en cáncer de piel? No, son cosas de sereno, ¿no? No está, no está descripto en nada. Hay algunos tratamientos para la psoriasis que hay que hacer un control más cercano porque baja la inmunovigilancia y puede llegar a desarrollar, pero eso, además el mismo tratamiento a veces para la psoriasis que ha sido el sol o las camas solares en otra época, ahora ya se usan otras terapias de luz, no podía predisponer, pero no la psoriasis en sí. Bien. Dice, ¿el cáncer de piel también es por emociones? Si no hay, bueno, no entiendo. No, en realidad lo que sí hoy se sabe es que el estado de ánimo tiene mucha influencia sobre el estado inmunológico. Antes era como un título esto, ¿no? Uno sabía o uno sabía desde lo que veía que determinados impactos emocionales generaban alteraciones o desarrollaban, daban lugar a determinadas enfermedades. A veces oncológicas, a veces dermatológicas. Hoy se sabe que el estrés crónico, ¿no? El estrés sostenido es capaz de producir cambios en la inmunidad. ¿Por qué? Porque el ser humano está preparado para soportar el estrés agudo, ¿no es cierto? Cuando hay una situación de estrés o una agresión externa o una cuestión interna, que es cortita, el ser humano lo puede tolerar eso. Se producen cambios en las hormonas, en determinadas sustancias del cuerpo, eso es corto y el cuerpo se vuelve a acomodar y se normaliza. Ahora, cuando esta situación de estrés se hace crónica, o la enfermedad se hace crónica, o una situación, una angustia se hace crónica, esto genera como un estrés al cual el cuerpo no puede manejar. Eso produce cambios sostenidos en las sustancias químicas del cuerpo, eso produce cambios que alteran la inmunidad, y eso termina favoreciendo, o sea, no produciendo en forma directa algo oncológico, pero sí haciendo que el sistema inmune esté desatento a lo que tiene que estar atento. Bien, dice, tengo mi hijo con esa enfermedad, vive poniendo pomada, y pregunta, bueno, ¿dónde te pueden ver, Marcia? Bueno, yo tengo mi consultorio en la avenida Brasil 113, bueno, ahí me encuentran. Y acá dicen como que hay, antes usaba una pomada que se llamaba Salena, pero estamos volviendo a esto de tratar solo la enfermedad, y lo que ustedes están hablando es de ampliar la mirada, ¿verdad? Sí, está muy bien, o sea, aparte la psoriasis no siempre tiene la misma gravedad, hay diferentes niveles de gravedad en psoriasis. Hay lesiones que se tratan solamente con tratamientos locales, hay tratamientos sistémicos, quiere decir tratamientos por boca, tratamientos subcutáneos, no, hay diferentes tratamientos según la gravedad y la complejidad de la psoriasis. Lo que siempre hay que acompañar es la evaluación psicológica del paciente que va en paralelo. Bien, ustedes hablaban de la psoriasis, que se puede dar en la piel, en el corazón, en un órgano o en el cerebro. Exactamente. ¿Qué pasa cuando se da en el cerebro? Nunca había escuchado eso. Y produce cambios, esta inflamación, estas sustancias en el cuerpo hay, estas personas que tienen psoriasis, como otras enfermedades inflamatorias, tienen cierta predisposición, ciertas sustancias que generan una inflamación. En la inflamación estamos acostumbrados a pensar en la inflamación de una articulación. Pero hay una inflamación que circula dentro de los vasos, son sustancias que están aumentadas. Estas mismas sustancias, que en la piel van a hacer que las células se reproduzcan más y produzcan la placa de psoriasis, son las mismas que en el cerebro son capaces de alterar el ánimo. Producen cambios químicos en el cerebro, bajan la serotonina, que es un neurotransmisor que mantiene estable el ánimo, y al bajar la serotonina se produce depresión y ansiedad. Son las dos cosas que más frecuentemente se asocian a los cuadros de psoriasis. En tu caso sos dermatóloga y psiquiatra. Marcia, como dermatóloga, vos mandás al paciente a realizar la correspondiente consulta con un psicólogo o un psiquiatra. Claro, el primer paso es el diagnóstico, el tratamiento, el vínculo. Para nosotros en la psicodermatología la clave es el vínculo. Después, a medida que uno entabla un vínculo, el paciente puede acceder o no al tratamiento con el psiquiatra. Pero bueno, uno va a vincular a las dos, al paciente con el psiquiatra, en el momento que sea necesario, o uno mismo puede ir acompañándolo de manera que no quede ese tema descubierto. Chicas, es un placer tenerlos acá, las tengo que liberar porque tienen que ir a esta charla. Un placer tenerte acá, que Marcia te haya comprometido a que vengas a nuestra ciudad. Vos sos vicepresidente de ADEPSI, esta asociación. Exacto, que es la Academia de Dermatología y Psiquiatría. Y bueno, tenemos como objetivo esto, dar a conocer y difundir esto. Y Marcia, como siempre, muy comprometida. Marcia es parte de nuestro equipo y es parte de mi vida, que la quiero. Qué amiga, una gran amiga. Sí, sí, que me salva siempre de todas mis afecciones. ¿Qué compañías? Claro, para los que no salvo, todo el mundo sabe que yo tengo cáncer de piel y Marcia es. Es mi pilar desde que llegó aquí a la ciudad de Tandil. Chicas, un placer, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y las esperamos nuevamente. Bueno, esta charla que se va a dar ahora a las 15 horas es para médicos especialistas, pero muy pronto se viene para el público en general. Así que estén atentos porque les vamos a avisar la fecha, el día y lugar de realización.